A propósito de distintas situaciones lamentables en materia de impacto ambiental que han generado distintas empresas mineras y que lamentablemente a nosotros obviamente nos entra la posibilidad de reflexionar en el cómo podemos mejorar nuestra institucionalidad entendiendo de que efectivamente hay una debilidad, una debilidad en nuestros servicios públicos competentes en el que nos señalan de forma visibilizada de que las herramientas o las facultades o simplemente los recursos se les genera una complicación al momento de poder fiscalizar o al momento de poder prevenir ciertas situaciones lamentables como la que hemos vivido a lo largo de nuestro país. Y en ese sentido yo he propuesto la posibilidad de tener un sistema integral de monitoreo y en ese sentido yo creo que es una oportunidad en el que nosotros podamos generar en las conclusiones de esta comisión investigadora la posibilidad de generar esta iniciativa para que nosotros podamos tener un organismo robusto en el que puedan participar los distintos órganos competentes, ya sea el SAC, la CONAF, la Ceremia de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente como también los actores principales que finalmente recaen en las mismas mineras o las distintas actividades productivas que se generan para poder tener más acabados los datos, las estimaciones y las prevenciones que se pueden realizar precisamente en los impactos que puedan generar las distintas actividades productivas.